Ranching for Profit es un curso que trata de retar los pensamientos y los paradigmas y trata de abrirte la mente primero, ¿no? Es un curso más que nada sobre administración. No importa si te dedicas a la ganadería, si te dedicas a la agricultura, realmente un negocio tiene cierta estructura, ciertos componentes que son más importantes de a qué te dediques en específico de ese negocio. Sí es para el sector agropecuario, pero nosotros tenemos unas frases que nos encanta decir y creo que es la base de cómo nos empezamos a diferenciar como compañía y decimos que no es lo mismo saber manejar el ganado y sembrar cultivos que saber manejar un negocio que involucra ganado y siembra cultivos. Entonces realmente cuando a nosotros nos apasiona el campo, cuando a nosotros nos apasiona la ganadería, la agricultura, nos gusta estar en la cosa a lo que se dedica el negocio, pero pocas veces nos damos un paso atrás y empezamos a tomar decisiones administrativas en el negocio.